Muy bien, continuamos amigos con la información. Con diversas presentaciones musicales, Lima celebró sus 481 años de fundación española. Personas de toda la capital estuvieron presentes en el show ofrecido en la Plaza de Armas. Vamos a ver. Lima está de fiesta. A la medianoche, el cielo fue iluminado. Un espectáculo de fuegos artificiales por sus 481 aniversario de fundación. La Plaza de Armas flució totalmente llena de gente. En el escenario desfilaron diversos artistas peruanos que hicieron bailar a los visitantes. Y se llama Perú con P de Patria. Un beso grande a mi canal preferido, Canal 7. Los amo, que Dios me los bendiga. Y que estos años que vienen de Lima sean años muchos más para Tulucía de la Cruz también. Sus 55 años. El alcalde Luis Castañeda Lozio saludó a Lima y sus habitantes por un año más de su creación. Saludamos a Lima con mucha fe, con mucho optimismo. Que todas las dificultades que hay no nos arredren, sino por el contrario sean siempre un estímulo para seguir trabajando más. Pasada la medianoche, cientos de personas bailaron y brindaron en la tradicional serenata a Lima. ¡Feliz aniversario de Lima! ¡481 aniversario, mi bella Lima! ¡Cómo te amo! Familias enteras llegaron hasta la Plaza Mayor. Pero me da gusto ver todo este ambiente. Somos norteños, pero con sangre. Gracias por estar acá y ustedes de Perú. Los 481 años de Lima. Primer año, primer año que paso acá. Primer año con toda la familia. Felices, felices de celebrar. Bonito, bonito. Más temprano, en la Plaza San Martín, comparsas en diversas partes del país, mostraron sus danzas típicas. ¡Yahuay, cari! ¡Feliz aniversario de Lima! Así, al ritmo de cajón, cumbia y guainos, cientos de limeños celebraron un año más de la Ciudad de los Reyes. ¡Que los dos, que se vengan a un lanzamiento! ¡Que se vengan a un lanzamiento! ¡Que se vengan a un libre! ¡Que se vengan a un libre! ¡Que!